Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en el Salvador Río Lempa Sí, y como bien decimos, el Salvador Río Lempa Y hablamos todos también Sí, ¿a dónde dices que está? En el Tunes Centro Río Lempa Y venimos aquí a gozar A grabañar y también decirles que es el lugar donde van a venir los ganadores en marzo Correctamente Sí, aquí van a venir los que ganaron en la rifa que hicimos el día que hicimos el en vivo Ya no recuerdo qué día fue que lo hicimos, papá Pero queremos mostrarles que aquí van a venir, aquí en este turi centro Aquí venimos a mostrarles, ahí están las lanchas, ahí se pueden observar las lanchas Vamos a traer a pasear Entonces lo siguiente es que nosotros queremos que nos contacten los ganadores para hacer un grupo En el cual les vamos a decir qué fecha de mediados de marzo será el día que van a venir Y para darle las ubicaciones a los que nos conocen por aquí Entonces nosotros vamos a ir a bañar allí un ratito a la fosa Y de ahí vamos a ir a disfrutar de esa rica agua, se ve bien deliciosa Vamos a ir al río, luego vamos a ir a la cocina Y luego lo último es que ya vamos a ir a los chorros de agua que están bien Y a lo último para que el cuerpecito está bien Sí, así es Para la contaminación Así es, entonces como les digo De que nosotros queremos que nos contacten para hacer un grupo de las personas que ganaron Ustedes ya saben quiénes ganaron Entonces, por ejemplo, si quieren contactar a mi Bueno, a un solo número que nos contacten Pueden contactarme a mí El número es 75-02-15-94 Para hacer un grupo de las 5 personas que ganaron Para darles la ubicación y la fecha En la cual van a venir aquí Hoy es domingo Hoy es día de domingo Le van a poner un día fin de semana Ajá, va a ser un fin de semana para que Para que si ustedes tal vez los que trabajan Estén desocupados ese día Cuando vamos a ir a meternos a la poza Ahorita les vamos a mostrar Esa lancha que está allí Que todavía no tiene el techo Quizás es nueva, ¿verdad Vilma? Esa lancha que está ahí Ah, sí, esa lancha está nueva Sí La compañía que está en el centro, Río Lempa Ah, sí, ya digamos que ya está Ya está renombrada Ya está renombrada con el Con el nombre del turistán Quiero pedirle disculpas por Por si les ofende un poco la mala calidad del video Lo que pasa es que como les comenté en el video anterior De que había extraviado la memoria Pero ya luego compraré una nueva Voy a tratar de hacer este video lo mejor posible Miren, en la lancha están unos perritos Sí, ahí están unos perritos Bueno, aquí estamos en orilla de la poza del Río Lempa Aquí hay personas bañando Mi hermano ya se tiró Tú te vas a tirar, Mariela Te vas a tirar Sí No se va a meter Vilma ¿Eh? Sí, yo ahorita no me voy a meter Porque como quiero grabar Bueno, sí me voy a meter Pero voy a tratar de Igual a pedirles a los suscriptores Que comenten Igual a los que nos ayuden a suscribir Estamos como Bajo de vista por el momento Pero Eso nos va A decepcionar No, no lo decepcionamos Tenemos que poner todo de nuestra parte Para seguir adelante Y subir ese Ese problemito que tenemos ahí Que tenemos nuestra fiesta Sí Sí Entonces La idea es de Levantarse Registramos O no No Registrarlo Entonces Ánimos a todos Que Los suscriptores Vean nuestros videos Que les repitamos fiesta Que nos pasen Suscribos Que les like Comenten Compartan Sí Así es Así que decirles En cuanto a los suscriptores Que tenemos Bajas vistas Eso Es porque Seguramente Seguramente De que como las personas Obviamente Hay personas que trabajan Que a veces no tienen tiempo De ver los videos Y también es cuestión De nosotros Como creadores de contenido Hacer algo que les guste Al público Porque si hacemos algo Que no les guste A los espectadores Como Las personas Van a ver el video Si no les agrada ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Venés a María? Pero ahí hay gente Sí ¿Y a dónde? ¿Aquí? ¿Allá? ¿Dónde estás a él? No, no sé No, ahí está Pasito Ah, pues Ah, pues Como les digo Amigos ¿De qué? No, no vamos a bañar ¿Ah? Aquí venía limpio Y no bañarse No No, si a bañar venimos Ay, bueno Bienvenida Bienvenida Entonces Pero su cachucha Y su salud Ah, pues Como les digo Nosotros vamos a hacer Contenido que a ustedes Les guste Cambiar formatos Si no les agrada Digamos Lo que hacemos Vamos a hacer Todo lo posible Por ejemplo Nosotros A nadie culpamos De que tengamos Baja vistas Porque Estas son Cosas que pasan Y Los ganadores Y la próxima Que hagamos sorteos Porque estén listos Ahí A su feliz Y a mi casa Para un paseo De marcha Porque Ya estamos Los primeros ganadores Se les va a servir Un poder Lo que Vamos a hacer Para el campeonato Tiner ¿Qué? 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 Decirles también Que yo me siento Emocionada Porque dicen Que en marzo Se van a Empezar a asistir A clases No sé Si será cierto Pero si así es Qué bueno Porque yo quiero Quiero conocer En verdad Bien la universidad Quiero conocer Bien la universidad Porque ahorita Solo en línea Se está recibiendo En clase Pero Estoy muy emocionada Por esa noticia Pero Pero a veces Decirles Que a veces Hay días Que no subimos Contenido Porque a mi No me queda Tiempo De poder grabar Y pues Nadie Decide grabar Sin mi Porque nosotros Queremos salir Todos juntos En algunas ocasiones Aunque a veces No se puede También Nosotros andamos Aquí Pero Hay muchas personas Que nos atacan Si Y como A mal Pero No hay problema Nosotros De ahí Pues Nos levantamos Con más fuerza Este No los dejan Ahí Porque nosotros Nos llamemos Por rato Nos implican Bastante Pero A nosotros No nos afecta Eso Es más Lo sirve Para Seguir Con más fuerza Así es Hay bastante gente Aquí Esas personas Vienen de dar Un paseo De la lancha Quiero mandarle Un saludo A Giovanni Él es de San Andrés De Por aquí Cerca Hace poco Lo conozco Y creo que Es una buena Person Mi mamá Ya está Recomendando El canal Bueno Ya les vamos A mostrar Cuando vayamos A bañar En las Piscinas Les vamos A mostrar Que allí Hay Hay cañería De agua Para bañarse Antes de Entrar a la piscina Y también Para cuando Salgamos De la piscina Para tener Bien limpio Todo Así que aquí Es muy bonito Por allá Por allá Como lo hemos Mostrado En algunos Videos Por allá Arriba Está el chalet Donde venden Lo que es Perdón Este comedor Lo que venden Comida De la que uno Quiera Carnes Pollo Pescado Camarones De la que uno Por allá Por allá Lo último Se ve Que viene Una Lancha Y pues Ya les vamos A mostrar Cuando Estemos Bañando En la piscina Para que vean Lo bonito Que es Aquí Aquí Todo el entorno No importa Lo mejor Está aquí De verdad Amigos Los invito Aquí A canal YouTube A visitar El puente De Sahaguan Noveden Buena Naturaleza Así Ya le dije Amigos Ahí Pues Nos gustan Por el Salvador Lo alejan De donde Somos De Suntepec Son de Suntepec Que dice Bueno Ya les vamos A mostrar Que estemos En la piscina Ahí Hay bastantes Personas De arriba Del puente Estos Son Los Los Volados Donde Bueno Las Las Que Uno Uno Se baña Antes De meterse A la piscina Ahí está Un niño Bañándose Ahí está Mariela Se baña También Para Que Que No 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 Bueno Y Ahora Se Van A Meter Entonces 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 Decía Irma Entonces Nuevamente Solo la Indicación A Los Exorbitos Un 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 ¿Está bien? ¿Está bien onda? Sí, aquí está bien. Yo también. ¿Y el teléfono que lo hizo? ¡Tírese! ¡Miren la pirueta de esa ahí! ¡Mira que no hay las escaleras! Sí, es que esta piscina tiene escaleras, bueno son gradas para la gente que es chiquita como Piñabil. Mariela te vas a tirar. ¿Como que te da miedo Mariela? Mi hermano también se va a tirar. Bueno ya se tiró hoy, contenta con el objetivo que tenía Bilba. Sí, está bien bonita esta piscina y de hecho allá está la piscina de niños, esa mide como un metro y medio, ¿cómo es? medio metro. Sí, aquí ya está más hondo. Pero, yo me quiero ir para el río porque me gusta más el agua por río. Sí, es... bueno a mí me gusta bañar también más en río que en piscina, pero igual está muy bonita esta piscina. Así que vénganse con la familia. Sí, aquí es donde van a venir a bañar las personitas, los cinco ganadores del torceo, digo yo, del sorteo, los cinco ganadores. Lleva tarde y se les da frío, pero el agua está cafecito hace. Miren, ve. Sí, hacen café también. Me hacen una porita el café. Sí. Entonces yo me voy para el río. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya les mostramos la piscina, está muy bonita. Ahora vamos a ir otra vez un ratito a bañar el río para despedirnos de este bonito video. Y les vamos con este video, así es el video para ustedes. Sí. Esencialmente para ustedes. Así es, así que... Así que compartan, comenten, suscríbanse. Y vámonos, y denle un like. Yo creo que aquí es un poquito... ¿Te vas a tirar, Mariela? Sí. Ahí se van a tirar ya mi mamá, mi prima y mi hermana. Tírese bien allá porque está algo pachito, creo, ahí. Sí. ¡Ya! ¡No hay otra vez! No hay otra vez. ¡Ale, le la vale! ¡Aaah! ¡Ya! Ya guayame, le la vale. ¡Eso me gusta! ¿Quién se va a tirar mi mamá? Tírase. ¿Vale a vos? Yo voy a tirar. Tiraste. Tiraste. Tiraste por los suscriptores. Aquí está mi mamá. Saluden, pues. Saluden. ¡Vamos! En este video, ahorita voy a grabar a mi hermano de que se va a tirar también, espérame. ¿Cómo has sentido este día, Vilma? ¿Que cómo has sentido este día? ¿Yo? ¿Sí? Vea. ¿Y usted? Super. Ahorita me voy a tirar yo. Tírate. Bueno, despídense de este video. Adiós. Bueno, este... ¿Qué nos ha hecho más? Suscríbanse, denle like. Quédate que vean nuestro video. Por favor a todos los suscriptores. Y gracias nuevamente por los mil. ¿Eh? Por los mil. Gracias nuevamente por los mil suscriptores. Gracias nuevamente por los mil, porque son ustedes quienes nos... Rojo ustedes estamos ahí. Y también gracias a Dios. Pues, no somos nada. Sí. Así es de que... Nos despedimos. Sí, te lo he dicho. Este hermoso lugar. Hasta la próxima. Miren. 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 Miren, ¿an dónde están cerrando? Abandonos.